El día de hoy les traigo un maquillajito con esta hermosa paleta de Morphe de nuevo Son un maquillajito, vean, súper fácil, súper práctico, rapidito Ya saben que para mí los maquillajitos rápidos son mi especialidad Porque es lo que las mamás necesitamos Cosas rápidas y eficientes Así que si te interesa lucir bella este próximo día de los enamorados Quédate a ver el videito El día de hoy voy a hacer la ceja orgánica No la uso mucho pero lo voy a intentar el día de hoy Porque es una ceja bastante natural Voy a usar este cepillito de los desechables Y ese jamoncito para definir mi ceja Y uso este gel de cejas de Mary Kay Que en verdad me encanta porque me facilita muchísimo hacer este tipo de ceja Y rellenar todo lo que es los pedacitos donde no tengo mucho vellito Me gustó el resultado de estas cejas chicas Como para el diario Siento que sí, pues me ayuda mucho Porque es súper práctica y fácil Y se ve bastante naturalita Después paso a darle como un tono parejo a mi párpado Con este corrector de la marca Mary Kay Que también me va a ayudar como a enmarcar la ceja Y a limpiarla en la parte de abajo de mi ceja El día de hoy voy a estar utilizando de nuevo mi paleta de Morphe De James Charles Y voy a empezar con este tonito Que es como un tono no bellecito Para darle como unificar todo el color del ojo Y para como sellar también el corrector Eso me va a ayudar a que las demás sombras Pues pigmenten bastante bien Y tengan un color uniforme De ahí voy a pasar a colocar este tono de transición Que es un rojito como naranjoso Para poder colocar después un tono más fuerte Solo voy a estar utilizando dos tonalidades de color En este maquillaje Para que sea un maquillaje súper práctico y rápido Ustedes saben que nosotros las mamis Pues necesitamos cosas así Para poder lucir bellas Y pues no desperdiciar tanto tiempo chicas Porque a veces no nos alcanzan las 24 horas del día En tantas cosas que tenemos que hacer Así que después paso ese tono más rojo Un rojo fuerte Que voy a aplicar también en todo el párpado Pero estoy empezando a colocar En lo que es la parte de la cuenca del ojo Y de ahí lo voy a empezar a bajar Y a difuminar hacia lo que es mi párpado móvil Poco a poco Y de ahí voy a pasar a aplicar en mi lagrimal Este tono que es como un beige Pero aperladito Con glitter Para darle luz al ojo Y pues que no se vea solo así un manchón mi sombra Darle un poquito de luz y de color Lo voy a aplicar también en lo que es el arco de la ceja Para pues levantar mi ceja Y darle más colorcito al maquillaje De ahí voy a pasar a delinear mi ojo Con este delineador en crema Que es de Mary Kay Y me gusta porque dura bastante Y no se corre casi nada chicas Es un delineador bastante bueno Y voy a estar usando un pincel plano Con punta en diagonal Para que me facilite más Hacer mi delineado Y de ahí voy a pasar a colocar mis pestañas Voy a usar estas un poquito dramáticas Porque pues el maquillaje es muy sencillo Así la pestaña pues le da como ese toque dramático Al maquillaje Y ahora paso a limpiar Todo lo que es el bordo de mis sombras Para empezar a aplicar lo que es mi base de maquillaje Y terminar mi maquillaje Y voy a usar este primer de la marca Mary Kay Que me encanta porque deja mi piel súper suavecita Y tiene protector solar factor 15 Así que protege mi piel Y quita los poritos Y voy a estar usando esta base de maquillaje De la marca Mary Kay La de Times Way Que es para piel grasa Así que me va a ayudar a que todo el día Mi maquillaje esté bastante matificado Y pues me dure más Y de ahí voy a pasar a mi corrector de la marca Mary Kay En Tonic Body Para dar luz Y quitar esa ojerita Que tengo abajo en mi ojo Así que lo aplico de esta forma Y lo difumino con mi Beauty Blender Bastante bien difuminado Para que quede bien pigmentado En mi maquillaje De ahí voy a pasar a un corrector color 11 Para darle más definición a mi rostro Y hacer como más definidas Esas partes que no me gusta Que estén así muy grandes Como mis pómulos Mi papada Y mi nariz De ahí voy a pasar a sellar todo Con este polvo de la marca de Shein Que es el número 2 Y voy a hacer un baking Dejo reposar poquito el polvo Y lo empiezo a difuminar Con una brocha para polvos Esas gorditas Pero recuerden que es a toquecitos Hacia afuera No barreteado No barran como escobita Solo den toquecitos Y saquen la brocha hacia afuera Para que quite el exceso del polvo Voy a pasar a aplicar un poco de bronzer Para definir todavía un poco más mi pómulo Y quitar más mi papadilla Y voy a pasar a aplicar este rubor Un tono como café rosado Porque me gusta ese tipo de tonos Porque como les digo Mi piel se ve como bien natural Como con un ruborizado así natural No tan exagerado Entonces casi siempre tiendo a utilizar Ese tipo de colores Y porque pues también mi sombra Está bastante llamativa Como para chapetearme con un rosa o un naranja Ya sería muy cargado Quiero un maquillaje bastante natural Donde resalte más mis ojos Y pues ahora sí Ya que hice todo mi rostro Me toca finalizar mis ojos Con este tono Como es como un color bronce Con glitter Que voy a aplicar desde lagrimal Hasta medios de mi ojo Hasta donde está la mitad de mi pupila Es donde yo me baso Con un pincel planito Para poder hacer solo como una simple línea Y delinear el ojo Después voy a aplicar este tono Que es como un color vino Ahí se ve más claro Pero es un vino oscurito Y lo voy a aplicar Desde lo que es el final de mis ojos Hacia la mitad de mi pupila De afuera hacia adentro Para vean Como le da ese cambio al ojo Que hace como que se enmarque más la mirada Y el maquillaje pues luzca muchísimo más hermoso Siempre me gusta hacer este paso Con tonos Pues que resalten la sombra de arriba Pero que no se vean tan dramáticos en mi ojo Y ahí pasa otro paso importantísimo En mi maquillaje Cuando aplico pestañas Que es Colocar en la línea de agua De la parte de arriba Aplicar delineador negro Porque eso me ayuda muchísimo Que la pestaña pues no se vea tan ficticia Y se una con mis pestañas Y no quede ese huequito blanco Que a veces se ve Bueno para mi gusto se ve feo Así que siempre también este paso No lo omito Porque es muy muy importante En un maquillaje Si usas pestañas fustizas Y pues ahora en mi parte De lagrimal inferior Voy a aplicar un lápiz blanco Hoy no aplicaré un lápiz negro Porque lo que quiero es Como les digo Que resalte el color Y pues que mi ojo se vea Bastante luminoso Bastante bonito Y para mis labios Voy a estar utilizando Este delineador de Marquee Es un tono Nude Rose Que me ayuda Mi labio se vea más anchito Y pues definir bastante bien Porque una partecita de mis labios Está como una más ancha que la otra Así que con este delineador Puedo marcar bien todo alrededor Y se ven bastante definidos Y de labial voy a estar usando Este Rose Nude Que también es de la marca De Mary Kay Para hacer que mi labio Pues se vea bastante Carnocito Los gloss siempre Te ayudan a eso Hacer que el labio Se vea un poquito más grande Más carnocito Y pues me gustan mucho Estos gloss De esa marca Y como últimos detalles Voy a aplicar un poco De este iluminador En la parte de arriba De mis pómulos En la nariz Como siempre lo hago Y en mi arco de cupido Y ahora si para finalizar Voy a aplicar este finalizador De Morphe Que es para piel grasa Para matificar Así que pues me va a ayudar Como les digo Bastante a ese detallito De mi piel Y bien chicas Esto fue el maquillajito Del día de hoy Espero les haya gustado Ya saben Si les gustó No olviden por favor Compartirlo con la comadre Que es que ustedes creen Que les pueda interesar En mi tutito Que armamos aquí Cada semanita Gracias por estar conmigo Un videito más Besos Bendiciones Y les espero El próximo video No olvides suscribirte Y darle like al videito Bye Hasta la próxima